El canciller federal Olaf Scholz de Alemania visitó Argentina, Chile y en su último destino Brasil. Allí en Brasilia, Luis Ignacio Lula da Silva recibió al primer líder extranjero. Hablaron sobre varios temas, marcaron diferencias sobre Ucrania y también conversaron sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Scholz se comprometió a una ayuda millonaria para proteger la Amazonia. Sobre el conflicto en Ucrania, Lula afirmó que Rusia cometió un error al invadir otro país. Sugirió alguna responsabilidad también por parte de Ucrania, pues cuando uno no quiere, dos no pelean y propuso crear un grupo de países para negociar un acuerdo de paz. Solz evitó comentar esa propuesta. Aseguró que el conflicto fue provocado por una violación flagrante del derecho internacional y del orden internacional. La mayor coincidencia entre ambos líderes se dio en materia de medio ambiente, en la que Alemania anunció una donación inicial e inmediata de 35 millones de euros para fortalecer la protección de la Amazonia, así como se comprometió a trabajar con Brasil en el desarrollo de energías limpias. El líder alemán valoró la determinación del nuevo gobierno brasileño de combatir con rigor la crisis climática y manifestó su alegría por tener a Brasil de vuelta en la escena internacional, en alusión al aislamiento que el país sufrió durante la gestión de Jair Bolsonaro. El presidente brasileño fue rotundo en cuanto a la necesidad de que el trámite para la ratificación del acuerdo alcanzado en 2019 por el Mercosur y la Unión Europea sea acelerado, pero aclaró que tiene algunas objeciones sobre lo acordado, específicamente en el capítulo de compras gubernamentales. Scholz, por su parte, no comentó esa posición de Lula, pero se dijo ilusionado con las nuevas políticas ambientales de Brasil, las cuales consideró que permitirán acelerar un pacto que es de interés para ambas regiones. El líder alemán concluyó en Brasilia una gira...